Por favor debo la siguiente Pero no te zarpe, voy Oye, swing-m perseverance Ah, vamos a ver con mucha. Che, ¿estás con...? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Dale boludo! ¡A ver, levantate! ¡No, boludo! ¡Dale boludo! Decirle que estoy en una reunión. O sea, es que ahora no puedo, se nos complica un toque. ¿Tenés internet todavía? Eh, sí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Ferrari! ¡Bien, Ferrari! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero la co... ¡Dale! ¡Hacete el canchero! Che, ¿cómo era el día de Sevilla Luna? ¡Bien!